Del Hospital Municipal Gima Abajo, que pertenece a la Regional Cibao Central, a partir de ahora estará dirigido por el Dr. Nelfri Antonio Sánchez Castillo. De la Regional Cibao Occidental, el Hospital Provincial Ramón Matías Mella, que tendrá por director al Dr. Víctor Pascacio Moya Franco. El Municipal de Esperanza, cuya dirección recayó en la Dra. Elaine Margarita Pichardo Peralta. De la región El Valle, tenemos el Hospital Provincial Rosa Duarte, que tendrá como titular a la Dra. Diana Karina Volquez. De la Regional Enriquillo, el quinto hospital ganador es el Municipal de Tamayo, cuyo director será el Dr. Roger A. Olivero Peña. El Municipal de Dubergé, dirección ganada por la Dra. Tatiana Félix Urbáez. El Hospital Provincial San Bartolomé, su director será el Dr. Ricardo de los Santos Arias. Y el Provincial General Melenciano, que estará dirigido por la Dra. María Esperanza Cuevas Novas. De la Región Este, que es la Región 5, el Hospital Municipal El Valle, que tendrá como nueva directora a la Dra. Mariana Paredes. De la Regional Metropolitana, el Hospital Ciudad Juan Bosch, que estrenará como nuevo director al Dr. Nicacio Aibar Veras. De la Regional Norcentral, el Hospital Número 11, es el Hospital Municipal Inver, cuya dirección recayó en la Dra. Yomaris Pascual Reynoso. De la Región Nordeste, el Hospital Municipal El Factor, dirigido por la Dra. Luz Celeste Sirí. Tenemos también el Hospital Provincial Leopoldo Pou. Es un hospital nuevo, inaugurado hace menos de un año, por el Presidente de la República, el Licenciado Danilo Medina Sánchez, y estará dirigido por la Dra. Luz Celeste, no, perdón, por la Dra. Flor de Lis García Tomás. De la Regional Valdecia, tenemos el Hospital Municipal Cambita Pueblo, que tendrá la Dra. Gracie Peña Turbí como su nueva directora. En total, 14 hospitales que tendrán nuevos directores escogidos por concurso, lo que consolida este proceso de despolitización de los servicios de salud.